Aquí tenemos un gran problema, Oikou. Debemos preparar un banquete perfecto para esta noche. La madre de nuestra cocinera se enfermó y ella se tuvo que ir. Así que lo haremos nosotros. Eso no es el problema. Puedo hacerme cargo de esto, de verdad. No te preocupes, está bien. El señor Under se sorprenderá. Está bien, me alegro. Solo voy a cambiarme de ropa y regreso pronto para ayudarte. Mete, solo olvidemos lo del beso, ¿de acuerdo? Sé que lo hiciste para salir del problema, pero seguimos siendo amigos, ¿cierto? Pegaré las partes de tu corazón roto. Quedará más sólido que antes, así será. Vas a perdonarme. ¡Ay, Mete! ¿Qué estás haciendo? Ya deben ser del tamaño de un dedo, no así de gruesos. Es lo que quería, pero así fue como salieron. Escucha, usa menos ingredientes, eso es todo. Y bien, ahora observa. Solo un poco. Solo un poco. Bien. Ahora lo envuelves. ¿Cómo es que lo hiciste? Solo observa. Ahora inténtalo tú. ¿Está bien? Muy bien. Envuélvelo. Bien, bien, bien. ¿Está bien? Sí, bien hecho. Bien. No es posible. Ay, la salsa se va a quemar. Ya, todo por hacerlo deprisa, Mete. Ay, ¿le diremos algo que no le gustará? Y la comida tampoco va a ser de su agrado. No te preocupes, ya verás que le gustará el postre. Si el señor Under espera hasta entonces. Ah, escucha, tal vez podemos empezar por el postre. Dicen que así uno consume menos calorías. Eso le diremos. No te preocupes, la cena saldrá bien. ¿Podrías ayudarme a probar la salsa? Dame, dame. Me quema, me quema. Está deliciosa como para chuparse los dedos. Amigo, ya vete de aquí, por favor. Me descubrirán por tu culpa. No tengo malas intenciones. Quiero a esa chica, pero no puedo entrar ahora. Por eso estoy aquí. Escucha, también tengo un perro. Pero no tan grande como tú. Ya, silencio. ¿Qué sucede? Ah, tal vez sea Burcu. Le dije que viniera para que me ayudara a cocinar. Puede ser ella. Bueno, voy a ver qué pasa. Bien, hazlo. No es nada, es solo el perro que se salió de su casa. Está aquí solo ladrando. No es nada, es solo el perro que se salió de su casa. Lo siento, lo siento mucho, Henry. Pero después de esto me perdonarás. Mira, dijiste que no sería posible, pero todo está listo. Te asustaste por nada. Lo sé bien, ¿cierto? Muy hermoso. Ah, bueno, creo que ha llegado la hora de arreglarnos nosotros. Espera. ¿Qué es? Ábrelo. Vete. Esto no era necesario. Es un vestido hermoso. Conozco la colección. Es muy caro. Seguro que lucirás muy bien con el puesto. Ah, y también... Tengo otra cosa. Insistió tanto en lo del anillo y ahora se lo dará. Yo soy el culpable. Mete, no. Esto no es necesario. ¿Acaso no vamos a decir toda la verdad? Oiku, escucha. Sé que te he puesto en una situación muy difícil para ti, pero no tengo otra opción. Todo debe ser adecuado. Debes lucir como sería la mujer de esta casa. Ahí está. Escucha, después de esta tarde ya vas a poder quitártelo, ¿de acuerdo? Vamos. Hasta un lado. ¿Pallás? ¿Qué es esto, Mete? ¿Acaso preparaste una cena romántica? ¿Así es como la convencerás? ¿Eh? ¿O tenías otra intención? Lo siento. He arruinado su juego. ¿Verdad, señora de Mete? ¿Eh? Arroz con carne. ¿Y este lo preparaste porque a tu esposo le gusta, ¿eh? Ayaz, ya basta. ¿Qué haces? Nada. Solo les aplaudo. El juego acabó. ¿Me escuchas? Hoy se acaba. Se baja el telón. Anda, Oiku, vámonos. No, ¿a dónde van? No lo entiendes. Esto no puede terminar ahora. Si el señor Onder no nos cree esta farsa del matrimonio, perderemos toda su inversión. Nos quedaremos sin nada, Ayaz, entiéndelo. Sin la compañía y sin ningún futuro. Estás a punto de perder nuestra amistad, Mete. Ayaz, le diré al señor Onder toda la verdad. Deja la sortija. ¿Qué sortija? La sortija que llevas puesta. Está bien, me lo quito. No grites. No grites. No grites. No grites. No puedo. Espera, déjame a mí. Ayaz. Ya, Ayaz, espera. Me quebrarás el dedo. Ayaz, espera. ¿Estás enojado? ¡Basta! Ayaz, ya basta. Supongo que podemos usar jabón para desatorar la sortija. Mejor no te metas. No es tu asunto. ¿Quién es tu asunto? ¿Yo? ¡Yo! Ya, espera, déjame intentarlo. Mira su dedo, está muy rojo. Vete, vete de aquí, vamos a tener una pelea. Apenas puedo controlarme. ¡Ya basta! ¡Suéltanme los dos! Está bien, ¿qué pasará cuando el señor Under llegue? Le diremos toda la verdad. ¿Nadie más que yo está pensando en ella? Ya, estoy empezando a enojarme. Ya está bien, lo lograremos. Con calma, sigue intentando. ¿Qué tan difícil puede ser quitarse una sortija? El señor Under ya está aquí. Ya era tiempo. Amigo, te lo digo, cometes un grave error. Anda, abre la puerta. Eso quería, que se te quedara atorado, que no saliera. Él planeó todo esto. Dices eso porque está celoso. Lo haré yo. ¡Ya basta! ¡Me latimarás! Perdóname. ¿Seima? ¿No me darás la bienvenida? ¿Pero qué haces tú aquí? Seima, ¿dónde vas? Solo vine a recoger mis cosas, meté. Pero puedo enviártelas yo mismo, ¿eh? ¡Seima! Emre, te quiero, Emre. Lo siento mucho. Sé que me he comportado como una tonta. Esa noche dije cosas sin sentido cuando te vi rodeado de esas chicas. Dije todo eso porque estaba celosa. Emre, sé que estás ahí. Lo sé, por favor. Solo sal. Tienes que perdonarme. Sal, Emre, sal. Sé que estás ahí. Escucha. ¿Acaso estás loca? Vete a tu casa. Vas a incendiar el vecindario. Apaga ese fuego o llamaré a la policía. Señora, por favor, ¿qué le sucede? ¿No tiene respeto por el amor? Dígame, ¿alguna vez lo has sentido? Yo quiero a ese hombre y ahora tengo que lograr que él me perdone. Entiéndame. ¡Emre! Por favor, sal de ahí. No desistiré aunque me encierren de por vida. Lo juro. ¡Emre! 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 Porco, ¿qué sucede? ¿Y tú qué haces aquí? Entonces, ¿quién estaba en la ventana? Seima, te lo repito, tienes que salir de esta casa, por favor. Ay, Mete, solo vine por mis cosas, santo cielo. No tengo ningún interés por esta casa. Solo... Supiste que el señor Onder vendría esta noche, ¿cierto? Claro. Escucha, Seima, si le dices la verdad al señor Onder, vas a arruinar mi vida y no seré responsable de lo que te suceda. ¿Me estás amenazando? ¡Sí, te estoy amenazando! Oye, Mete, antes eras un hombre educado. Ni siquiera te enojabas. ¿Qué te ha sucedido? ¿Por qué has cambiado? Mírate al espejo. ¿Acaso eres la misma Seima? Mejor déjame ayudarte. No puedes hacerlo sola. ¡Ya, espera! ¡Aún sigues enojado! Está bien, está bien. Basta, basta. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Mírame a los ojos. Está bien, hazlo. Ojalá no hubieras tenido prisa en usarlo. ¡Aún sigues enojado! ¡Suéltame! ¡Suéltame! A ver. ¿Qué intentas? Solo así va a salir. Está bien, pero no quiero perder el dedo. ¡Espera! ¡Aún no saco todas mis cosas! Mejor regresa mañana. Vamos. Mete. Señor Oikú. Anda a la habitación. Así se quita una sortija. Tírala ahora. Tíralo tú si quieres. Debes hacerlo tú. ¿Y por qué? No sé. Solo dámelo. Mi pulsera se ha dorado. ¡Vamos! Señora Oikú. ¡Ya está aquí! ¡Quítate el saco! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya! ¡Mete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Quítate el saco! No puedo si estás encima. Señora Oikú. ¡Lo intento! ¡Date prisa! No puedo. ¡Ay, Jazz! No lo creo. Si estuviera fracturada, no podrías estar sentado. Ojalá no me hubieras caído encima. No quise perder la oportunidad. Cuando te vi ahí, salte encima. ¿En dónde estará el doctor? Pienso en Mete y en el señor Ondir. ¿Qué habrá pasado? Todos hemos quedado en vergüenza. Esto no habría pasado si hubiéramos dicho la verdad. Buen día. ¿Qué le sucedió? ¿Pero qué? ¿Usted es el doctor? ¿Hay algún problema? Ninguno. Solo que esperábamos a un doctor, ¿cierto? Señorita, ¿podría esperar afuera, por favor? ¡Imposible! 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 Él es muy tímido. No puede hablar de lo que le sucede. Yo le voy a ayudar a decirlo. Oikú, ¿qué sucede? Yo soy quien está lastimado. Ya vete de aquí. ¿Acaso es una doctora? Ella parece una reina de belleza. ¿Cómo le pasó esto? ¿Qué le sucedió? Eh, bueno... Me caí en el hielo. En la calle. ¿Qué? ¿En dónde pasó? ¿Qué estás diciendo? ¿Puede hacer presión? Vaya que tiene fuerza. ¿Qué sucede? ¿Por qué le tiene que tomar la mano? Anda, dígame. Bueno, doctora, no quiero enseñarle a hacer su trabajo. Eh, pero en el hospital, ¿no hay una máquina de rayos X? Después de todo, ¿para qué tocar la mano de un extraño? De esa manera. Así puede tomar una placa. Ella tiene toda la razón. Lo enviaré para que le saquen una radiografía de su brazo. Oikú, ¿pero qué te sucede? Ay, no pasa nada, Jazz. Solo me preocupa tu salud. El... Esto no importa. Ay, cielos. Voy a sentarme. Estoy muy cansada. ¿Crees que su cabello esté pintado? No es rubia natural. Eso me parece. No me importa. No, no. No creo que lo sea. Se le notan las raíces. Ay, creí que nunca se iría. Dime por qué sigues aquí, Seyma. ¿No tomaste tus cosas? Ay, meté. Tengo mucha hambre. ¿Me puedo comer todo lo que está aquí? Seyma, ¿vas a tener el descaro de comer? Solo comeré un par de cosas. Por favor, no me hagas sentir mal. Seyma, he tenido una noche realmente terrible. No puedo lidiar contigo, ¿de acuerdo? Tienes que irte ahora. Meté. Nosotros tuvimos una relación. ¿No puedes tratarme así? Así es. Y todos sabemos cómo terminó. Así es. Y aún no hemos hablado de eso. Confié en un hombre y él me hizo algo muy malo. Debiste haberme protegido, pero no lo hiciste. Me corriste de tu casa y de tu vida. Ya está bien. Vete de aquí. Vete, vete. ¿Qué te dijo el señor Under? Solo lo escuché gritar que la sociedad se terminó. Eso no te importa, ¿de acuerdo? Oiku. Oiku hizo esto, ¿cierto? Es delicioso. La señorita Oiku. Es la señorita perfecta, ¿no es cierto? Esto me encanta. En verdad. Ya, lárgate. Ya basta. Oye, déjame yo. Largo. Es suficiente, Seima. Vete de aquí. ¿Puedo decir algo? Una última cosa. La razón de tus enojos es Oiku, ¿cierto? ¿Sabes que nunca estarás con ella? ¿Por qué siempre serás la sombra de Ayaz? ¡Lárgate de aquí! ¿Te lastimé? Me alegro. Prohibido fumar. Lo ves, nada está roto. ¿Por qué debes venir mañana? Pero claro, yo sé la respuesta. ¿Pero qué dices, Oiku, es su trabajo. ¿Estás enfocando todo tu coraje hacia ella? Dime. Ayaz, no soy una estúpida. Esa rubia falsa se quedó todo el tiempo en bobadas cuando entró a emergencias. No me digas que tú no te diste cuenta de eso. ¿Puedo darte un ejemplo más claro para que tú lo entiendas? Escucha, tranquilízate. ¿Por qué le dices rubia falsa? Se llama Galle. ¡Mira esto! Te aprendiste su nombre. Tal vez debería felicitarlos. Creo que la conozco de algún lugar. ¡Vaya, vaya! ¿De dónde será? ¡Oh, tal vez la viste en tus sueños! Hiciste toda una escena por la doctora, pero no dices nada por lo de Mete. ¿Mete qué tiene que ver con esto? Él y yo tuvimos una boda falsa. Íbamos a ofrecer una escena para salvar su trabajo y tú no lo entendiste. No sería necesario si él hubiera dicho la verdad. Ah, Mete es el culpable. Fui yo. Fui yo quien te dejó esperando. El héroe es él. Ah, ¿qué te sucedió? ¿Cómo está tu brazo? Bien. No es algo de cuidado. ¿Qué pasó con el señor Onder? Bueno, le he dicho toda la verdad acerca del papá de Oikú, que todo fue fingido. Pues el señor Onder se enojó, tanto que gritó mucho y dijo que no quiere trabajar más con nosotros, Ayaz. Bien, él lo decidió. Está bien, es su decisión. Solo que debemos pensar en esto. Si nuestro negocio fracasa, muchos empleados se quedarán sin trabajo. Fracasamos. Debemos cerrar todo e irnos. Ayaz, escucha. Ahora no podemos hacer grandes proyectos, ni siquiera pagar los créditos que obtuvimos de los bancos. No pudiste tener paciencia. No pude hacerlo. Lo siento, siempre soy el que se equivoca. ¿Allá qué viene eso? ¿A dónde vas? Escucha, mañana no vendrás con esa rubia falsa. No lo he olvidado. Allá sé que me estás escuchando. ¿Qué te parece? No sé qué decir. Es muy bonito, pero es muy poco original. Ay, pero ¿por qué estás tan preocupada? Tranquila. La señora te protegerá y hoy cuya es historia. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Su papá es un hombre muy enfermo. ¿Eventualmente morirá? ¿Eso crees? Mónica se fue a Italia de repente. ¿Crees que le pasaría algo? Ay, ¿será por eso? ¿Así de rápido? Si eso sucedió, se acabó todo. Ay, que Alá no lo permita. Pero esa loca maniática hará un lío y te llamará ladrona. Y todo acabará así de mal. Ay, basta, Olcay. Basta. Eso no pasará. Además, sí, la señora Nen va a protegerme. Bien por ti. Me alegro. Y olvidarás a Mete trabajando. No quiero hablar de eso. Él será tan infeliz persiguiendo a Alcu. Ojalá. Y eso no me importa. Señor Mete, vinieron del banco. Lo están esperando. Tan rápido se enteraron. Para nada pierden el tiempo. Está bien. ¿Entonces es cierto? ¿Qué es cierto? Todos en la empresa rumoran que se fue abajo el proyecto que teníamos del estadio. Espera un momento. Haremos lo que podamos. Eh, ¿Ajaz llegó? No ha llegado. Bien. Ya, ¿por qué no contesta su teléfono, señora Jazz? Bueno, tal vez está ocupado. Eso debe ser. Contaré hasta cincuenta y volveré a llamar. Uno, dos, tres, cuatro, cincuenta. Querido Ajaz, no contestas. Sé que sigues enojado. Pero todo lo que ha sucedido ha sido por tu culpa. Dejaste esperando a la que es tu mejor amiga y arruinaste la empresa. Mira, carita enojada, carita enojada, carita enojada. Me siento mucho mejor. ¿Oicu, acaso perdiste la cabeza? ¿Qué mensaje es ese? ¡No, por favor, no te vayas! ¡Ven aquí! Ojalá no hubiera escrito ese mensaje. Tal vez yo pueda llegar antes. Ah, no tiene batería. ¿Dónde dejé el cargador? Tal vez esté en la sala. Lo siento, son para ti. ¿Me trajiste rosas? Tienes razón, no debí elegir rosas para un hombre. Pero escucha, no lo pensé bien. No es verdad lo que dije, me enojé y por eso escribí ese mensaje. Mira, estoy de rodillas, ¿me perdonarías? ¿De qué debo perdonarte? De nada. Solo quería sorprenderte. ¿Y cómo estás? Te llamé y no contestaste. Me duchaba. Eso supuse. El teléfono estaba apagado, sin batería. No lo he visto. Oikú, ¿qué sucede? ¿Por qué tomas mi teléfono? Ay, somos esclavos de la tecnología, Jazz. Espera. ¡No, espera! Tengo un mensaje tuyo. Querido, Jazz, no contestas. Sigues muy enojado, pero todo lo que ha sucedido ha sido por tu culpa. Dejaste esperando a tu mejor amiga y arruinaste la empresa. Ay, escucha, me enojé porque no contestabas el teléfono. Lo estaba pensando en ese momento. Fue algo que se me salió de las manos y solo escribí ese mensaje. Pero eso no es la verdad. Mira, estoy de rodillas otra vez, perdóname. Todo lo que dices enojada es cierto. Yo soy responsable de todo. Haces bien en culparme. No debí insistir tanto. Si dos personas no pueden estar juntas, entonces tal vez su destino no sea unirse. ¿Dos personas no pueden estar juntas? ¿Te refieres a nosotros, Jazz? Solo digo que debemos dejarlo al tiempo. Ando, Iku. ¡Ay, Jazz, qué haces! ¿Tienes idea de lo que tus palabras significan? Tengo que irme. Tienes que ir al hospital, ¿cierto? ¡Vamos juntos! Lo haces por control, puedo ir solo. ¿Pero yo? Maldición, Iku. ¿Qué vas a hacer ahora? Usamos el reglamento, lo sabe. Sé que solo hacen su trabajo. Buen día. Buen día. ¿Dónde está, Jazz? No contesta su teléfono. Hola, señora Unem. Tampoco está en su casa. ¿En dónde está? Mete. No me ocultes nada. Seguro que sabes en dónde está. No lo sé, ¿de acuerdo? Discutimos y solo se fue. No sé nada, no lo he visto. Desde anoche, ¿está bien? No tengo por qué preguntar por qué pelearon, ¿cierto? Fue por Iku. Ella arruinará su amistad de años. ¿Iku? ¿Ella qué tiene que ver con esto? Está siendo muy injusta. Debería decir más. Pero no dejaré que se salga con la suya. Ni siquiera podrá vender camisetas en un bazar. No encontrará trabajo. En la industria de la moda, sus sueños se quedarán destrozados. Escuche, señora Unem. Esto afectó a Iku más que a nadie. Ella solo ha intentado que nadie salga herido o afectado por todo esto que ha pasado. ¿Lo ve? Desde luego. Ella es un ángel. A ti y a mi hijo los tienen cegados. Ya lo sé. Le diré a Yas que vino a buscarlo. Si me disculpa, tengo cosas que hacer, señor Unem. Vaya, vaya, vaya. Te has enamorado de ella, ¿verdad? No por nada dicen que el amor es una enfermedad mortal. Solo mírate ahora, Mete. Y a Yas. Cuando abran los ojos y vean la verdad, será muy tarde. Mira esto. No puedo escuchar nada. No oigo nada. Ojalá pudieran hablar más fuerte. Están felices y se están riendo. ¿Yo te hice esto? Me perseguiste en el patio de la escuela. Me caí, ¿lo recuerdas? Ah, sí, lo recuerdo. Estaba muy triste. Ni siquiera podía dormir por lo que había hecho. No me mientas, seguro le tenías miedo a la maestra. Sí, era una mujer aterradora. Nuestra maestra de primaria era muy terrible. Tú le agradabas. No sé cómo fue que no pude reconocerte esa noche. Creí que te había visto antes, pero no sabía en dónde. Creo que no habrías podido decirlo. Tu novia parece ser una chica muy celosa. Ah, no. ¿No? ¿Quieres decir que esa chica celosa no es tu novia? Ah, bueno, no. Solo que sus ataques de celos son muy especiales. Está enamorada de ti. Disculpa. Dime, madre. No contesté, estaba en el hospital. No, nada serio. Tengo que colgar. Ya tengo que irme, pero me dio mucho gusto verte. A mí también. Bien, cuídate. Cuídate tú también. Nos vemos. ¿Qué haces? Mira esto. Está feliz porque le tocó la frente. ¡Oh! Está bien, querido. De acuerdo, entiendo. No te darás por vencido. Entonces te daré la oportunidad de verme este día como recompensa. Si quieres, puedes venir a la pizzería esta tarde. Ajá. Muy bien. Nos vemos. ¿Cómo están mis personas favoritas? ¿Qué dice el bebé? Estamos bien. ¿Y cómo estás tú? Excelente. Es lo que veo. ¿Hablaste con Emre? Ay, querida, eres cruel. Siempre me cuentas todos los detalles. Pero esta vez no. Ay, no, ya. Terminamos. Tenía razón. No pertenecemos al mismo mundo. Así que hoy decidí salir con alguien de mi mundo. Ah. Es por eso que te ves tan bien. Ay, no. No, como sabes, yo siempre he sido así, excepto cuando estaba triste. Para que quede todo este asunto más claro, se puede decir que me reinicié. Hasta fui a su vecindario y lo incendié para pedirle perdón, pero no funcionó. Ayala, se acabó. Ya olvídalo. Esas cosas solo suceden en las películas. Y esta es la vida real, lo olvidé. Ya lo entendí. Entiendo tu punto, cariño. Ven aquí. Mejor vamos a leer esto. No te imaginas. Llegué al vecindario y vi escrito, en el suelo con fuego, perdóname. Y Burcu gritándole al vecino enojón. ¿Y qué le dijo? Déjame actuarlo. ¿No sabe lo que es el amor? ¡Se ve que nunca ha estado enamorado! Por ala. Ay, Burcu. Le hablaba de lo mucho que me amaba. Se veía muy arrepentida. Parece que es la enfermedad del año. Si este virus continúa esparciéndose, seguro que enloqueceré. ¿De qué estás hablando, Ilker? Está sucediendo con todos los conocidos. Un día aman a alguien. De pronto, hacen algo malo que arruina todo. Y después hacen algunas locuras solo para que los perdonen. El que eres tú de ser papá te ha cambiado. Creo que te has vuelto más sabio y maduro ahora. Lo soy, ¿cierto? Lo eres. Tienes razón. Esto está delicioso. Me fascina. Vamos, ten calma. Nadie te está persiguiendo. Me encanta. No puedo... Escucha. No le digas... Por favor, Asibel, que comimos arroz. Se se entera, se enojará y me ahorcará. Me traerá de vuelta a la vida y me volverá a ahorcar. ¿Estás comiendo algo que no deberías? No. Dirán que es mi culpa. Nunca más le vuelvas a servir arroz a este. Amigo, no le hagas caso. Quiero más. ¿Oicu? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué tienes? Mejor olvídalo. Ayaz me quiere dejar. Tenemos que divorciarnos. Yo consulté al primer abogado que encontré. Tienes que firmar. ¿Qué es? El divorcio. Sí, la decisión es mutua. La cita la pueden dar antes. Ah, el abogado me preguntó por qué queremos divorciarnos. Yo le dije que anoche no llegaste, que siempre usas el baño inadecuadamente, la pasta de dientes no la tapas y la presionas justo por la mitad. Entiendo, Iku. Mira, te lo digo para que le digas lo mismo y terminemos con esto pronto. Eh, tal vez debiste agregar violencia doméstica. Haría más rápido el proceso. Yo no, lo pensé bien antes. También debí pensarlo. Violencia doméstica era la solución. ¿Sabes cuántas veces allá si tú han tenido una pelea y luego regresan? No lo sé. Son demasiadas. ¿Quieres el número exacto? No, estoy intentando calmarte. Digo, no es la primera vez. Pronto lo resolverán de nuevo. No, esta vez será diferente. No es como dices. Es por esa rubia que intenta atraparlo. Y él actúa como si ya la conociera. ¿La rubia? La fea. Pero eso ya no tiene caso. Porque son sus últimos días. La mataré yo misma. Mete, mete. Mira cómo tiemblan mis manos. Tengo miedo de que Ayaz me deje. No puedo perderlo. Mete, mete. Algo se me metió en mi corazón. No puedo respirar. No puedo. Siento que sin Ayaz no podré volver a respirar. ¿Podemos abrir la ventana? De acuerdo. Tranquila. Calma. Mira, firmaré el papel. Está bien. Además, Ayaz no te dejará porque no eres una mujer que se pueda dejar tan fácilmente. ¿No me dejará? Claro que no. Dime, ¿dónde estuviste? Huele como a basura, a contenedor de basura. Me siento muy mal, Mete. Como en la basura. ¿Por qué este amor está matándome? También a mí me amabas tanto, Iku. Interrumpo su privacidad. Ayaz. Las cosas terminan aquí. Tenías razón con todo lo que me dijiste. Soy un perdedor. Destruí todo. Desde ahora, la compañía es tuya. Pagaremos por las pérdidas. Pero tú te eras cargo de la compañía. ¡Alto! No te vayas. Sal del auto y mejor escúchame. Huecu, quítate. Lo que viste no es lo que parece. Es un malentendido. Superamos cosas peores que esta. No nos lastimemos ya. Iku, mejor muévete. Sal del auto. Hablaremos. ¿Y si no quiero? Entonces no me moveré. Tienes que pasar sobre mí. ¿Lo dices en serio? No puedes hacerlo. No me harías daño. No estés tan segura. No importa. Vas a tener que arrollarme. ¡Hazlo! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Ayaz! ¡Eso es hacer trampa! ¡No es justo! ¿Por qué nunca contestará? ¡Ayaz! ¿Por qué no contestas? ¿Por qué? Perdón, traía esto, pero puedo venir luego. ¿Qué son? Estoy haciendo unos diseños y quería saber su opinión. A ver. A ver. A ver. ¿Qué te pedí que hicieras? Algo que se puede utilizar tanto en una fiesta como en un funeral. ¿Y qué es esto? ¡Ay! ¡Qué aburrido! No se necesita ser un genio para usar colores que combinen. Yo... El vuelo es horrible. Mire, eran solo unas pruebas. Seguiré trabajando y haré unos mejores, lo prometo. Mira este. Es para Lady Gaga. Solo ella usaría este tipo de manga. Entiendo que no era un buen momento. No es eso. Te digo la verdad para que no pierdas el tiempo. Podrás dirigir tu vida tan pronto te des cuenta de eso, querida. Como ya no está Oiku, por eso actúa así conmigo, ¿verdad? Ya no me necesita más a su lado. No hablamos de ella, sino de ti por ahora. No tienes nada de talento. Cada diseño que haces es una maldición para la moda. Solo tienes un talento. Y es dar problemas. ¿Alguna vez la han tratado injustamente, señora? No hablo de las cosas que le hizo su papá o lo que los maestros de la escuela hicieron. Ni por ser golpeada por el jarrón que su pequeña hermana rompió. Ni siquiera hablo de cuando se quedó sola de pronto por el hombre que amaba. Yo hablo de haber nacido sin fortuna. Hablo de haber sido golpeada por la vida. Seima mala, grosera Seima, demonio Seima, tonta Seima. Tal vez por eso acepto esto en lugar de sentirme apenada por lo que dicen, ¿eh? En lugar de caminar desnuda, escojo usar este disfraz de Seima el demonio. Tal vez los daño porque me hicieron daño a mí también. ¿No lo ha pensado? No, por eso. No, no. Él no lo ha pensado. Señorita Seyma, ¿está bien? Señorita. Déjame en paz. Vete de aquí. ¡No quiero a nadie! Ayaz, sé que estás en tu casa. Tu auto está aquí. Está bien. De acuerdo, no salgas. No hagas nada. Hablaré conmigo misma y después me iré al terminar. Sigues hablando, Demethe. Nunca negué lo que sentía por él, pero ya no lo quiero. No más. Solo somos buenos amigos. Yo quisiera saber cuántas veces tengo que decirlo. Solo te quiero a ti. Cada vez que miro tus ojos me siento como en otro lugar. Siento un dolor en mi corazón cuando estás lejos. Duele demasiado, Ayaz. Pero no confías en mí. Y eso duele más. ¿Y ahora me enloqueces con esa doctora rubia? Si es para enseñarme una lección, está bien. Ya la he aprendido. ¿Qué más puedo decir? ¿Quieres que grite mi amor? Ayaz, mi mundo no puede girar más sin ti. Está bien. De acuerdo. No salgas. Hazme llorar y lastímame. Yine de inanmam, Sonsuz aşka ilip geçer. Sevda dedikleri kısacıktır. Ömrüm bilen bilir, adı kiraz mevsimi. İnanmam, Sonsuz aşka ilip geçer. Sevda dedikleri kısacıktır. Ömrüm bilen bilir, adı kiraz mevsimi. Les dije que me dejaran aquí sola. ¿Crees que llegué fácilmente a este puesto? Antes tenía mucho más talento. Era madre soltera y me enamoré de alguien. Y decían demasiadas cosas de mí. Pero nunca las escuché. Empecé por hacer mi propio camino sola con mis manos. Cada persona que conocía se empeñaban en despedazarme sin importarles. Pero nunca me rendí. De pie. El vestido del cual me hablaste, Seyma, lo llevo puesto en la piel. Guardé mis lágrimas en el corazón. Debes aprender a sobrevivir y solo debes hacer lo mejor para ti sin importar. En vez de imitar a tu enemiga, encuéntrate a ti misma. ¿Cuánto vas a hacer? 50, pero te las daré en 40. Mira, señor, es lo único que tengo. ¿Me las vendé? Está bien, chico, pero... No actúes así con tu novia o te dejará por alguien que sí tenga. A las mujeres les gustan, con dinero y elegantes, con vehículos. Recuerda mis palabras porque nunca se equivocan. ¿De acuerdo? No, no. Ella no es como las demás mujeres. Y no le importa el dinero. Gracias. Tenga un buen día. Pronto lo descubrirás. Fue difícil salir contigo. No estoy acostumbrado a esto. Normalmente las chicas corren hacia mí. Entonces no corras tras de mí. ¿Fuiste tú quien insistió? Cariño, ¿no lo entiendes? Recibí tus vibras. Tú y yo estamos más que conectados, destinados. ¿Acaso no lo sientes? ¿Acaso no lo sientes? Podría ir a salvar a Burcu, pero mejor dejo que aprenda su lección. Tus ojos son hermosos. Segura. ¿Y el que me estás engañando? ¿Qué? ¿Tengo un cabello de mujer? ¿De quién será? Debe ser tuyo. Si no lo es, quizá es de Burcu. ¿No puede ser de nadie más? Si me la vivo con ustedes en este lugar. No es por eso. ¿Labial? ¿Labial? No, querida. No, no, no. Imposible. Ilker, ¿por qué habría lápiz labial en tu camisa? Eso es lo que estaba pensando. ¿Cómo podría tener lápiz labial en mi camisa? ¿Qué es esto, Ilker? Vaya, 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 vaya. ¿Qué tipo de mirada es esa? Comiste arroz, ¿verdad? No. Mira, mejor dime la verdad, ¿de acuerdo? Bueno, la verdad, intento inventar una respuesta, pero la verdad, no puedo pensar en nada, así que quizá ser honesto esta vez sea lo que me pueda salvar, así que sí, sí comí. Te he dicho que no puedes seguir comiendo arroz, ¿verdad, Ilker? Así es, pero sabes que me gusta demasiado, me encanta, como ustedes también las quiero. Son mis amores. Bueno, anda, termina lo que hacías. Anda, anda. ¿No te dije lo que sucedería? ¿No te dije lo que sucedería? Oiku, no llegues tarde. Salúdame a las chicas, ¿sí? Nos vemos. ¿Qué te pasa, hijo? Decidí dejar la escuela, madre, para que lo sepas. ¿Es en serio? ¿Enloqueciste? De acuerdo, siguen molestándote tus compañeros en la escuela, pero ya habíamos hablado de esto, hijo mío, y sé que podrás superarlo. Mi hermana hace lo que quiera, pero yo no puedo, y por su culpa mis compañeros se burlan de mí en la escuela. Ya me cansé de que hablen de mí. Está bien. Digamos que acepto que ya no vayas a la escuela, ¿eh? Pero ¿y cómo vas a estudiar ahora? Quiero vivir mi vida. Escúchame, compórtate y no me hagas enojar. Uf, mamá, yo solo quiero trabajar y ganar dinero. No lo harás, no quiero eso, hijo. Lo que harás es estudiar y ser un hombre exitoso, ¿de acuerdo? Come ya. Vivir mi vida, sí. ¿Entonces no abrió la puerta? No lo creo de hallaz. Eso es lo de menos. Lo importante es la rubia del hospital. Se enamoró al instante cuando se le acercó. Lo miraba muy extraño, como con los ojos fijos y vacíos. Y hablaba con ella misma, cosas que no entendía. Ay, ¿en serio? Entiendo. Es de esas mujeres que se obsesionan con alguien, que tienen esa mirada demente. Al principio no se distinguen. Me di cuenta, me di cuenta, pero Hallaz no lo hizo. Ay, no, amiga. No creo que Hallaz muestre interés en ella temiéndote. No puedes estar segura. También está sufriendo y quizá la usé para olvidar. Ay, ¿qué dices, Ibel? ¿Qué no ves que está triste? Me siento tan mal, como si me hubiera caído del quinto piso. Querida, no digas eso. No, yo de verdad me caí. ¿Han visto los contenedores de basura que están afuera? Me enojé por un momento y perdí el equilibrio. Y terminé en el basurero por estar observándolo. Pero bueno, digo. No puedo perder el tiempo aquí sentada. Yo no puedo permitir que esa rubia me lo quite frente a mis ojos. Encontraré la forma de que regrese a mí. Ya me voy. ¿De nuevo los zapatos? Me imagino que te gustan. Claro, hazme sentir triste. Ven aquí, perro, ven. La amo, amigo. La amo demasiado. La extraño. Como extraña a un perro. Ah, perdóname. Solo es una expresión. ¿Crees que exageré con lo de MT? ¿Tú qué opinas? Estoy enloqueciendo. Hasta hablo con un perro. Incluso hasta le estoy haciendo preguntas. Vete a jugar. Sí, dime, Galle. Ay, es querido. ¿Cómo sigue tu brazo? ¿Ha mejorado? Sí, está mejor. Qué bueno. Encontré algunas cajas con viejas fotografías. Ni siquiera me reconocía. Deberías venir a verlo. Ah, yo tengo cosas que hacer. Trabajaré desde casa. Mejor. Puedo ir en media hora. Pero... Ah, velo como un descanso. Envíame tu dirección. Está bien. Nos vemos mañana, entonces. Nos vemos. Debes aprender a sobrevivir. Y solo debes hacer lo mejor para ti sin importar. En vez de imitar a tu enemiga, encuéntrate a ti misma. ¿Dónde está Aralma? Shh. Mira quién viene. Vaya, señorita Seyma. Hace tiempo que no te veíamos por aquí. Ocúpense de lo suyo. Ah, pero qué bonito habla. Es una bomba. ¿No pudiste conseguir al hombre con dinero y ahora te molestas con nosotros? Déjenme en paz. Ya basta. Suficiente. Ay, alá. ¿A dónde vas? Háblanos de la gente de la... ¡Déjenme molestarme! ¡Váyanse! No grites, que sí escuchamos. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ya déjame! ¡Idiota! Shh. Oye. ¡Oigan! ¿Qué sucede? Déjenle en paz. Vamos, caminen. Ya se iban. Sí, ya está bien, tranquilo, ya. Sí, ya nos vamos. ¡Andando! Ven, te llevo a casa. Ahí va por ese rumbo. ¿A casa? ¿Cuál casa? ¿Te refieres a la prisión de mi padre en la que me tenía sufriendo? Imposible. Esa puerta se cerró y no volveré a tocarla. No tengo una casa. No, no tengo. No. No. No me mires así, por favor. ¿Cómo? Con lástima. Tu mirada me daña más que las palabras que decían esos tontos. Por favor, no me veas así. Yo soy... más fuerte que cualquiera de ustedes. Así que no me tengas compasión. Bueno, empecemos. Los métodos del Cus son uno. No dejar solo a tu amazgo ni un segundo. Ve y muéstrale quién eres a quien quiera quitártela. ¡Ah! Eres la doctora de allá. Eres tú, ¿verdad? Soy muy afortunada. Mira mi muñeca. ¿Puedes revisarla? No, no, pero no tengo prisa. Puedes terminar. Buen provecho. ¿También te caíste? Ojalá. Desearía que hubiera sido por eso, doctora. Ni siquiera me pregunte qué me sucedió. Si quieres, no te preguntaré nada. Hazlo, querida. Claro que deberías preguntar por qué estoy así. Es 2016 y sigue la violencia contra la mujer. No quería decírtelo por pena, pero me golpearon. Ayaz. ¿Hallás? Por desgracia. Parece una mentira, ¿no? Cuando se está enamorado hay que aceptar algunas cosas para que al que amas no se vaya. Todo sea por el amor. No te habló de nosotros, ¿verdad? Sí, me habló de ti. Me dijo que ya estaba cansado de que lo sigas. ¿En serio? Ay, bueno, volvamos al tema principal. Por favor, no interpongas una denuncia en su contra. ¿Por qué lo haría? No hay nada malo con tu muñeca. ¿Cómo que no? Ve, creo que me la rompió. Revísala como lo hiciste con Ayaz y te darás cuenta que sí está rota. Tu muñeca no está rota. Estoy segura que lo está. Está bien bueno. ¿Y qué dices de estas marcas? ¡Ay! Perdón. Está bien, doctora. Estoy acostumbrada al dolor. Esto no es nada. Él me golpea más fuerte. Me hace la mujer más feliz del mundo. Pero después aparece un monstruo. Se enoja. Y enloquece. Se olvida que soy una princesa. Me maltrata. Golpea, golpea. Sufro demasiado, mucho, pero, ¿sabe? Lo amo más. ¿Señor Bulent? Onem está en su oficina, ¿verdad? Así es. Señor Bulent, yo... Buen día. Gracias por venir aquí a platicar. Es un tema muy importante. No lo dijiste por teléfono. ¿Qué sucede? Claro, nuestros hijos. La gente más importante en nuestras vidas. Conozco bien sus problemas laborales. Yo hablo del principal problema. Todos los problemas de su trabajo son por causa de una sola persona. Oiku es la causante. Ay, no hagas esas caras ni la defiendas, ¿eh? Mira, sé que esto del matrimonio causó un caos, pero... están intentando resolverlo. Mete y Oiku se divorciarán. ¿Estás seguro? ¿Qué intentas decir? Bulent, mira, Mete y tú son como amigos. Tienen una buena relación, padre e hijo. ¿No has notado ningún cambio en tu hijo? Se enamora de Oiku. Bueno, él aceptó casarse por su amigo, nada más. Al principio seguro así era. Pero ahora sus sentimientos son otros. Un día los aceptará y ese día ¿sabes qué es lo que sucederá? Discutirá y peleará con Ayaz. Son buenos amigos. Dios. Digo, esto es algo temporal. El amor es victorioso por encima de todo. Quema, destruye. No le importa la amistad y mucho menos algún parentesco. Créeme, un día Mete no podrá esconder sus sentimientos y explotarán. Debemos ser precavidos y cuidar los intereses de nuestros hijos. tenemos que sacar a Oikú de sus vidas lo antes posible. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué viene con la rubia? Ayaz, la trajiste. ¿Por qué lo hiciste? Porque no pudiste ni siquiera esperar. No, no funcionará. No, no funcionará. Tampoco aquí. Pensé que encontraría con facilidad, pero me perdí. Siento mucho el haberte molestado en ir por mí. No fue ningún problema. Prepararé algo de café. Ajá. Por favor, ahora no. Vete o me encontrarán. Vete, por favor, perro. Por favor, vete. Muerte a la rubia, ahora. Tengo que enseñarte a hacer eso. Tengo café americano. Puedo preparar café turco para ti si quieres. Lo vi en una película. El chico también llenaba sus paredes con fotografías de su novia. Ajá. Conozco esa película. Mira, no lo tomes a mal, pero la chica... Oikú, ¿cierto? Siento que es muy infantil. Hoy fue al hospital, ¿sabías? ¿Oikú fue al hospital? ¿A qué? Así es. Ella me amenazó. Me dijo que me alejara de ti o terminaría con mi carrera. ¡Víbora! ¿Oikú te dijo eso? ¿Oikú te dijo eso? Bueno, ya sé que Oikú es alocada, pero para nada es su estilo. Digo, cuando se está enamorado no se ve. Imagino que la amas demasiado, ¿cierto? Por supuesto que me ama. No seas tonta. Como sea, ¿qué querías enseñarme? Sí, ven. Siéntate aquí. Tengo algunos recuerdos. Son demasiadas fotografías. No podía ni reconocerme. ¿Recuerdas cuando fuimos a jugar boliche? Así es. El profesor nos llevó ahí. Fue muy divertido. Fueron buenos momentos. Sí. ¿Por qué no vamos de nuevo y jugamos? ¿Qué hace él aquí, amiga? ¿Cuándo le robaste el corazón a este hombre? Emre. Buenas noches. Hace mucho frío. Me voy antes de enfermarme. Buenas noches. Hasta luego, Elkay. Descansa. ¿Qué haces aquí, Emre? Bueno, quería verte. ¿Te preocupaste por mí? Te veías muy mal anoche y entonces yo... En verdad lo hiciste. La gente nunca se preocupa por mí. Piensan que Seima nunca tiene problemas. Es que así te ves casi siempre. Pero no es así. ¿Podemos caminar? Claro que sí. ¿Quieres que te busque un trabajo? Algo más fácil. Tal vez en una oficina. El papá saca su varita mágica y quita todas las dificultades frente a su princesa. Como si estuviera probado que no puede sobrevivir sola porque es inútil y no puede. ¿O no, papá? Buenas noches. Ah, hola, Meté. Siéntate, acabamos de empezar. No, papá, estoy agotado de todo. Así que me voy a dormir. ¿Y Ayaz? Ayaz sigue sin ayudarte en nada. Mira, hijo, creo que eso es trabajo de los dos. Deben estar juntos para lograr salvarlo. Deben olvidar sus problemas personales. Está bien, papá. Me estoy encargando. Me retiro. Hijo, ¿ya hiciste la solicitud para el divorcio con Ayú? Creo que debes encargarte de eso a la brevedad. Mira, Ayaz... ¡Basta de eso, papá! ¡Ya me tienen harto! Todos tienen que dar su opinión. ¡Ya dejen de involucrarse! Porque tú ya hablaste con Onem, ¿no? Algunas cosas que haces son muy obvias. La gente se da cuenta. Es obvio que te deben hacerlas. Bueno, está bien. Anda, papá, pregunta. Pregúntamelo todo. ¡Anda! ¿Qué, hermano? Ah. ¿Acaso no sabes cuál es la pregunta que está de moda actualmente, hermana? ¿Amas a Oikú Mete? Todos tienen mucha curiosidad. ¿Y la amas? Digamos que sí la amo, ¿eh? ¿A quién le importa si eso es cierto o no? Lo dices de forma muy casual, hijo. Es la novia de tu mejor amigo y socio de negocios, ¿no entiendes? Ella estaba enamorada de mí primero. Allá siempre supo eso. Y nunca hizo nada, ¿verdad? ¿Y qué pudo haber hecho? Tenías a Seima siempre a tu lado. Oikú era invisible para ti. Pero ahora la veo, Oikú. ¿Y? Ahora ya es tarde. Oikú está enamorada de tu mejor amigo, y lo sabes. Deja de llenarte la cabeza de esas ideas tan estúpidas. Es tu turno. No puedo hacerlo. Se va de lado todo el tiempo. ¿Me puedes enseñar la postura de nuevo? ¿La lanzo así o cómo es? A ver, párate justo ahí. Trata de flexionar las rodillas más. Y ahora lanzas la bola hacia allá, ¿sí? Toma un poco de impulso. Centras la bola. ¿Se puede mover, por favor, señorita? Me está bloqueando. ¡Ay, vos! ¡Qué mala, Jazz! ¿Cómo te atreves a tocar su mano, eh? ¿Por qué me haces esto? Muy bien. ¡Lanza! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¿Ay, Jazz? Oye, esa novia que hace tiempo tuviste, ¿cómo se llamaba ella? No recuerdo. ¿Oikú? Creo que es un poco obsesivo. Te lo digo como doctora y amiga. Y bueno, deberías alejarte mucho de ella. ¿Alejarme de ella? La extraño más a cada segundo que no está conmigo. Estoy seguro de que dirías lo mismo si la conocieras tanto como yo. y por cierto, jugamos bien, ¿no lo crees? Es mi turno. Gracias por caminar conmigo. ¿Qué es lo que itensas? Eso es lo que itensas ¿Tienes ganas deε Dart? ¡Alejenle paaros estantes! Antes os caminamos conmigo, ¡ armate pelo! Les handa por catorres, ya arise, por verdad. Sí, me gusta caminar. Tal vez nos gusta porque hemos sido obligados a caminar desde siempre. Nunca tuvimos choferes dejándonos en la escuela, ni nos compraron un auto a los 18 años. Tal vez por eso nos gusta caminar. No me estoy quejando de mi vida. No quise decirlo así. Estas son nuestras vidas. Tú y yo somos muy parecidos, ¿no lo crees? Eso creo yo. ¿Parecidas? Bueno, es que corrimos tras el amor a un mundo al que no pertenecemos ninguno de los dos. Y aquí estamos. Apoyándonos. Apoyándonos uno al otro. Apoyándonos uno al otro. Apoyándonos uno al otro. Pero cada cual es paraqueros estos espacios aproximadamente. Apoyándonos uno al otro. Apoyándonos uno al otro. Anda. Ah, espera. Voy a comprarlo. Sí. ¡Cuidado! ¿Está pasando algo por allá? Vamos a ver. ¿Qué está sucediendo? Oikú, oikú, oikú.